Muchas gracias, señor presidente. Cuando era un niño, las abuelas y las madres, cuando entrábamos en la escuela, nos decían en valenciano cómo estará el chiquete en la escuela, cómo estará el niño en la escuela. Y nosotros hacíamos así y nos poníamos así. Hoy, de nuevo, de nuevo, abusan de su injusta mayoría absoluta porque parece que lo que ustedes quieren es eso, que nos estemos en este Parlamento quietos y callados. Les recuerdo, les votaron solo tres de cada diez personas con derecho a voto, menos de la mitad de los votos emitidos. Y, sin embargo, siguen borrachos de mayoría absoluta. Aprueban el viernes un real decreto de 172 páginas que modifica nada menos que veintitantas leyes, veintitantas, lo publican el sábado en el BOE, lo incluyen en el orden del día, el lunes, para discutirlo hoy jueves. Y hoy nos dan seis páginas de errores a las 9 y 25, seis páginas de errores que me he tomado la molestia de contar. 67 errores, 67 errores. Y quieren que hoy votemos a favor. Nos pide que hoy votemos a favor. Y a las 9 y 25 nos comunican que el decreto tiene 67 errores. En fin, señora ministra, imagínese por un momento que usted fuera yo, que usted fuera la diputada de Compromiso EQUO. Si usted fuera yo, póngase en mi lugar, conociéndola lo poco que la conozco, seguro que de su boca saldrían rayos y centellas. Seguro. Y no me vengan con que son medidas que no pueden esperar. Si eran tan importantes, ¿por qué han tardado dos años y medio en aprobarlas? O no había jóvenes parados el año pasado. O no afectaba la crisis a los autónomos y las pymes. Es improvisación, irresponsabilidad, salto de mata, tramitación chapucera. Lo tengo muy claro por qué lo hacen así. ¿Por qué quieren silenciar este Parlamento? Les molesta, les irrita, les estorba para conseguir su objetivo final. Destruir un Estado social y erigir un injusto Estado neoliberal. De eso es de lo que va esta legislatura. De eso es de lo que va esta legislatura. Pero hoy no voy a caer en su juego. No voy a hablar de la privatización de los registros civiles ni de AENA. O de la transposición parcial de la Directiva de Eficiencia Energética, únicamente para evitar una multa de la Comunidad Europea. Hoy voy a dedicar mi último minuto o mis últimos segundos a callar, que es como nos quieren ustedes. Mi silencio será mi protesta a su atropello, a su despotismo. Y antes de alguien se ría, les cito a Eduardo Galeano. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca y a veces la mejor manera de comunicarse es callando. Hoy quiero comunicar mi indicación muda con mi silencio atronador en estos últimos segundos. Gracias. 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 Gracias.